Charnos por internet, ingresa a la red.al Estoy vecina porque el mundo me es así, no puedo cambiar Soy el remedio sin receta, sin tu amor, mi enfermedad Estoy vecina porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Bueno, cuatro de la tarde y bueno, treinta y cinco minutos Hay que pisar por lo menos Hay que estar atento Si ponemos a uno que nos avise, estamos robando a un estéreo Y en la gina, avisá que viene la cana Entramos a una fiesta swingera y prendemos la luz, como dice Jacobi Queremos que todo el mundo esté contento acá Una cosa terrible Bueno, estábamos entre hablar con Marcelo Palacios y Eduardo López Finalmente elegimos a una fiesta swingera Se va a poner colorado Y yo como todo panelista realmente de estos tiempos Está muy panelista ¿Con quién elegiste a Eduardo López? Pero toda la vida Esto no puede ser, viejo Es indignante Es indignante realmente que no me dejes hablar de fútbol a mí Y vaya con Eduardo López Doctor Eduardo López, abrazo enorme ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo anda tu madre? Muy bien, Eduardo Que es tan dulce, tan caballero Está mejor, Eduardo Sabés que se pegó flor de porrazo, ¿no? La mala lengua decía que la empujó tu hijo No, dejáte de joder No, no Usted cree capaz a Mauro de eso y mucho más, ¿no? Yo creo que Leonor le debería pegar un empujoncito a Mauro de vez en cuando A Mauro lo creo incapaz Lo conozco hace muchos años Es un gran tipo Así que incapaz de esto Bueno, es capaz de otras cosas Pero son peores realmente Eduardo, ¿te preocupa que Oxford no confíe en los datos argentinos? ¿O no te parece importante? Pero, no, no Me parece que es muy importante por varios motivos En primer lugar Es uno de los tres o cuatro centros de medición Activos del COVID John Hopkins Paul Meeker Y este de Oxford, ¿no? Y esto está dado Básicamente Porque nosotros llegamos a un porcentaje de positividad Que era prácticamente Absolutamente absurdo Que era el 74% de testeo positivo Esto significa que está toda la Prácticamente toda la población que se testea Tiene virus Y en realidad esto está dado Porque las jurisdicciones Y creo que también Tanto en el ambiente público como privado Cargan básicamente los positivos ¿Está bien? Claro Y no los negativos Y no los negativos Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tema? A vos te aumenta el número de casos Con alto índice de positividad Y entonces uno dice Uy, realmente estamos Estamos con un tema gravísimo No grave, ¿no? Cuando vos agregás los positivos A uno le va bajando El índice de positividad Que es una manera indirecta De ver cómo vos Estás manejando la pandemia Cuando agregás los negativos Cuando agregás los negativos ¿Cómo estás detectando? Claro Porque si vos Uno tiene Por encima del 10% La positividad Significa Que hay virus circulando en la comunidad Y vos tenés que ir a testear más Cuando vos tenés por encima del 30 o 40% Lo que te está faltando Es la detección De los casos asintomáticos Y de los convivientes Que no estás detectando Que esto es Básicamente Uno de los déficits Que tuvo Argentina Cuando cargas los datos negativos Se te baja el 40% Ahora Ya te entendí la parte técnica Está claro Pero no es medio un papelón Que no se elimina Del sistema internacional De medición de contagios Es poco afortunado Diría yo Básicamente No son muy elegantes Que la palabra justa Para no decir que es un papelón No, está bien Está bien Él es muy elegante Poco afortunado Ahora Un millón de casos Estamos sextos en casos totales En el mundo Creo que en el puesto 112 En cantidad de test No es un gran momento Eduardo, ¿no? Es un momento que De preocupación Y además Que hay que trabajar muy fuerte Porque uno tiene En esta pandemia Argentina Tiene luces y sombras Realmente Y yo creo que Por ejemplo Hubo hechos interesantes Cómo el AMBA Ha logrado bajar La curva de casos Y cómo ha logrado No calapsar El sistema de salud Y mucho menos Las camas de terapia intensiva Y eso creo que Es un dato Que es importante Creo que En el interior del país Diríamos Hemos tenido un brote Yo personalmente Lo digo Con la magnitud Que tiene el interior del país No lo esperaba Esperaba Un brote Pero mucho más Atenuado Lo que significa Claramente Que ahora Que el 62% De los casos Es el interior del país Vamos a tener que trabajar Muy fuerte En este tema Y la primera manera De trabajar Es ir a utilizar El plan detectar Creo que Es otra buena noticia Dentro de estas De esta pandemia Es que el Poder Ejecutivo Haya ampliado La partida Presupestaria Por 10.000 millones De pesos Para ampliar El plan detectar Es el mecanismo Más idóneo Que ha implementado Que se ha implementado En Argentina Para ir a detectar Reastear Y aislar Para el plan detectar Hace falta testear Y la verdad Vos lo venís diciendo Hace un montón No sé si te dan Mucha bola Hay muy pocos Testeos Se hicieron Desde que empezó La pandemia 2.600.000 Suena a poco ¿No? Creo que No, no tengo duda Que para mí Este testeo Tiene que ser ampliado Y que si son Estabas Es insuficiente Diríamos Pero también es cierto Que siempre hay chance Para poder mejorar ¿No? Que creo que es uno De los temas Que es fundamental Lo otro Que yo insisto Con todo respeto Es que tenemos Que mejorar La comunicación Y para esto La comunicación Hay que utilizar Puede comunicación Para distintas Franjas etarias Sobre todo Los jóvenes Que muchas veces Piensan A mí no me va a tocar Y si me va a tocar Es un cuadro lento Y creo que esto También es una Una necesidad También De mejorar ¿No? Así que creo que Estamos en un momento Que diríamos Que hay que trabajar mucho Digamos Algunas provincias Empezaron a mejorar Pero todavía El número de casos Del interior Es muy alto En cambio Si uno mira las curvas De Ciudad de Buenos Aires Y del Congreso No bonaerense Están bajando En forma importante Que esto también Es un Digamos Un logro ¿No? En esto Porque Acordemos Hace tres meses 95% Quizás dos meses y medio Era Ciudad de Buenos Aires Tenemos que mejorar Esto es cierto Y tenemos que optimizar Y continuar Lo que se ha hecho bien López Morando Déjame preguntarle Dos cosas ¿Cómo le va? La primera es Si nosotros tuvimos Casi siete meses Póngale cinco Un país cerrado Digamos No se podía Y ahora todavía No se puede Entrar un montón De provincias No podía viajar La gente No había aviones No había micros En teoría Solamente podía circular Por el país Camioneros Que lleven Material esencial Remedios Provisiones ¿Cómo se propagó Tanto el virus? O sea ¿Qué es lo que pasó? Mire El virus este Tiene una enorme Transmisibilidad Si uno logra Entre un individuo Que puede ser Un superpropagador A lugares Ambientes Contagió fácilmente A diez A doce personas Con que te entren Tres o cuatro Eso es el gran tema De este virus Con que te entren Tres o cuatro pacientes Que por ahí Tienen pequeños síntomas Pero en una gran cantidad De virus Es muy importante El otro dato Que se dice poco Es que la mayoría De las provincias Que tuvieron casos Así con crecimiento Exponencial Son provincias Que estaban En fase cuatro Que prácticamente No había control Y esto no se dice Pero esto es así Entonces eso El gran Rosario Acordémonos Que Muchas veces Se tomaba Como ejemplo De que Rosario No tenía casos Que era sorprendente A 250 kilómetros De la capital Y con una población Muy alta En esa ciudad Tan importante El tema fue Que a Rosario Entraron los casos Y se consideraron Que eran casos Esporádicos Esporádicos Hasta que la situación Digamos Explotó En Santa Fe Hubo 2.500 casos Ayer Es una barbaridad 83.000 Es un número De casos Muy alto Muy muy alto Entonces Por eso Hay que trabajar fuerte Y hay que entender Y hay que entender Por qué se produce esto No había prácticamente Cuarentena Y los primeros casos Se consideraron Que eran esporádicos Y no se testió más Cuando Si vos hubieras testeado En ese momento A contactos estrechos Hubiéramos detectado Que había contactos estrechos Asintomáticos Y había que haberlos ahí Y la una más cortita ¿Por qué el aire acondicionado Ahora es un enemigo Para el turismo Y la playa? Porque en todos los lugares Donde circulamos Nosotros hay aire acondicionado Se está expresando mal No, no es un enemigo Es un tema técnico Pero Luca lo va a entender A ver Los aire acondicionado Split Toman Aire de la calle Y lo transmiten Y miden el aire frío Con una corriente de aire A una habitación ¿Está bien? En una habitación De un hotel Por ejemplo Convive una persona Y la pareja Los sumbros fijos Que ya es una burbuja En sí mismo Entonces ¿Cuál es el riesgo De vos poner Sistema Split? Ninguno Ninguno En el área ambiental Ninguno Ese es el primer tema Entonces Los sistemas Split No arriesgan Mayor Los Split Claro Los Split En lugares Habituales Ahora Si uno dice Estoy en una reunión De 20 personas Y abre un Split Si va a transmitirse Hay un individuo enfermo Pero con criterio individual O familiar El riesgo es nulo O sea El problema es el aire acondicionado central ¿No? El aire acondicionado central Es un poco más complejo Pero aún así La OMS Considera Que hay Muy baja chance De contagiarse Aquí aparte Parte de esto Es que hay Cuando uno detecta Los tubos A distancia Del aire acondicionado central Encuentra partículas virales Pero no implica Que esas partículas virales Sean infectantes ¿Está bien? Y hay muy poco reporte En la literatura Que el aire acondicionado Es un alimento Importante En la tradición Y entonces ¿Por qué lo van a prohibir? Bueno, ahora va Ahora va Por ese bajísimo riesgo En un lugar de desayuno O en lugar de comida Que pueda aumentar el riesgo Es lógico Que los lugares Cerrados Teríamos Con mucha cantidad Con mayor cantidad De gente Se evite El aire acondicionado central Los sistemas Split En general Con criterio individual De habitaciones De hoteles O el lugar Onde hay escasas En escasas personas El riesgo No hay problema No hay problema Eduardo Eduardo Usted que es futbolero Al principio De la pandemia Al principio De la cuarentena Uno le daba La sensación Que había una defensa Muy unida Muy férrea Presidente Gobierno Médicos Oposición Estamos llegando Al final Si es que hay un final Deshilachada En la defensa Estamos Hemos bajado La guardia Como si fuera boxeo Hemos bajado La guardia Antes de tiempo Nos cansamos Hicimos un esfuerzo De nadar Contra la corriente Y cuando venía La corriente A favor Nos agarra Mal parado En la cancha Yo creo que El tema De la De las cuarentenas Hubo Las tres Cuatro Primeras cuarentenas La gente Cumplió muy bien Fueron cuarentenas Apoyadas por todo el mundo Incluido Por el periodismo Pero después Empezaron a aparecer Cuarentenas Imperfectas En cual la gente Aparte La cumplía Aparte No Y ahí es donde Yo siempre dije Que las cuarentenas La peor cuarentena Es la que no se cumple Entonces Esto fue el tema Fue una lesión Aprendida Porque después Lo tomó la OMS Al principio Donceaba Que nuestro sistema Era perfecto Y después dijo Lo que había que hacer Era en cuarentenas Más incuscritas Más focalizadas Y por corto tiempo Que es lo que está Implementando ahora Europa En algunos países Porque Irlanda Acaba de mandarse Seis semanas De cuarentena Completas Menos las escuelas ¿Está bien? Por lo cual Es evidente Que hay lesiones Aprendidas Y todavía Lesiones Que quedan en duda Gales Está haciendo Una cuarentena También Más corta De tres semanas Pero completa Incluyendo las escuelas Madrid Hice una cuarentena Dividiendo en dos La ciudad Que terminó Hace unas semanas Que es Todas las semanas La zona de Madrid La cerró La confinó Y la zona del norte No ¿Qué quiere decir esto? Que es evidente Que la cuarentena Estrategia Es útil En el corto tiempo Pero tenemos que ir A testear Y si testeamos Solo Y no hacemos cuarentena Tampoco sirve El gran tema nuestro Por eso estamos Mirando la hora Le pedimos la hora Es Que ahora Tenemos que cargar El testeo Estamos incorporando Un nuevo jugador Diríamos Con el testeo Y cuarentena focalizada Yo creo que Si es útil Ahora Bloquear la entrada De una provincia No garantiza nada Claro Y eso es lo que Hay que entender Hay que trabajar Dentro de la provincia Eduardo Sobre todo Las que tiene ya Diseminación Comunitaria Como tiene todo el país Y siguiendo Con la metáfora De palacios ¿Entre los jugadores Se hablan O está un poquito Roto el diálogo En el equipo Entre los infectólogos El gobierno No, no Hoy tuvimos una reunión Convocada por el ministro Por el director técnico Por Ginés Veníamos Y participamos Participaron prácticamente todos Diríamos Yo creo que es bueno Y si usamos una metáfora No quiero hablar del vestuario Hay algún lío del vestuario Sí, porque Eduardo Vamos a contarlo Porque no es muy futbolero Morando Entonces vamos a contarlo ¿Qué caigo yo? No, no, no Porque siempre se habla De problema de vestuario ¿Viste? El Barcelona Y tiene lío de vestuario El de Boca Tiene Bueno, ya están Ordinarios No, pero Eduardo Le contamos a Morando Para integrarlo Que se habla de líos de vestuario En el ambiente futbolístico Y se juegan bien Pero En general El que llega a la reunión No son realmente buenas Porque somos un grupo En que tenemos Todos distintos Tenemos distintos ambientes Y distintos pensamientos Y realmente Estamos todos muy preocupados Muy preocupados Porque el brote del interior Donde puede haber alguna provincia Una infraestructura De menor capacidad Y hay Y hay Y lo voy a decir Hay provincias Que están trabajando Con el 80 y 85% De la ocupación De Cama Y eso Es un tema A tener muy en cuenta ¿No? Por eso estamos preocupados Y hay que seguir trabajando ¿No? Bueno Y realmente Es necesario ¿No? Eduardo Siempre nos gusta Charlar contigo Porque sos Respetuoso No todos Pero Vos la verdad Que siempre es un placer Enorme Te mandamos Un abrazo enorme Bueno Muchas gracias Les quiero comentar Un chimete Que es importante Como primicia Sí Argentina acaba de comprar A través de la Oficina Panamericana de Salud 400 determinaciones De un método De diagnóstico De antígeno Que se hace el diagnóstico En 20 minutos Ya teníamos comprado Pero lo expandimos A 400 mil más Esto es muy importante Porque vos haces el diagnóstico De un sospechoso En 20 minutos Como si fuera un evatés Tomás el hisopado Y lo haces Eso es muy importante Porque 400 mil Nos va a permitir A trabajar el interior Con mucha fuerza ¿No? Totalmente ¿Qué hace falta? ¿Hace falta el testeo? Definitivamente hace falta El testeo hace falta Y esto es un método Que evita La complejidad Porque no necesita laboratorio Y necesita equipamiento Como la PCR Gracias Eduardo Que estés bien Bueno Muchas gracias a ustedes Por llamar Eduardo López Médico infectólogo La matrícula 37586 Ojalá sean todos así Tan respetuosos ¿No? Incluso en la disidencia No son todos así Los infectólogos Que están con el gobierno Hay provincias Con terapias Al 90% Rosario 98 Señores Río Negro 93 Neuquén 99 Así A un pasito De la saturación Dale